Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, aseveró que no tiene idea de quiénes son los cuadros que presentó como suyos el mandatario Miguel Ángel Llunes Linares al inaugurar este jueves la exposición Interpretaciones Formales, conformada por 16 obras de autores como David Alfaro Siqueiros, Fernando Botero y Leonora Carrington, que aseguró fueron confiscadas de domicilios particulares de exfuncionarios y familiares de Duarte, valuadas en 8 millones de dólares. En una carta enviada al noticiero de Ciro Gómez Leiva, Duarte de Ochoa aseguró que no tiene idea de dónde sacó las mencionadas obras de arte el gobernador Llunes Linares al aseverar que no son de su propiedad. No tengo la menor idea de dónde sacó ni a quién pertenecen los cuadros que Miguel Ángel Llunes presentó como míos, afirmó Duarte en la carta. Para Abacón, Marlene Morales.